Sinter puso en tu corto camino una piedra de negro color Mientras tú jugabas a ser niño, algo castigaba tu interior Sumergido en una pesadilla, te sendo al pronto despertar Sigue con tu espada peleando, los fantasmas no te vencerán Buscaremos sueños, donde navegar Volverás al niño, crecer y volar sin mirar atrás ¡Gracias! Ya se ve la luz en tu mirada, la inocencia no te abandonó Jugarás tocando las estrellas, como si nada de esto pasó Una vida nueva comenzar, como un río cuando llega el mar Ya se disipó la oscuridad, vivirás la eterna libertad Buscaremos sueños, donde navegar Volverás al niño, crecer y volar sin mirar atrás ¡Gracias! 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 Buscaremos sueños Donde navegar Volver a ser niño Crecer y volar sin mirar atrás Buscaremos sueños Donde navegar Volver a ser niño Crecer y volar sin mirar atrás Buscaremos sueños Buscaremos sueños Buscaremos sueños Buscaremos sueños Buscaremos sueños